¡Veamos! ¿Qué fue eso? ¡Ah, sí! ¡Ahem! Juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno. ¡Y, eh! ¡Dije que no es bueno! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ah! Oye, Sammy, ¿por qué el grito rugido? ¡Ay, no funciona, Sue! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Un origami? ¡Se suponía que era el mapa del merodeador, Sue! ¡Pero no puedo revelarlo! ¿Olvidaste que esta magia no funciona fuera de Hogwarts? ¡Ah, sí! ¡Eso debe ser! Puedo mostrarte un tipo de magia diferente, de papel y luz. ¡Vamos! ¿En serio? ¡Vamos! ¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer algo de magia. Basado en una famosa historia épica. ¡Hola, chicos! Presionen like si están tan emocionados como yo por ver el resultado de nuestra manualidad. Vamos a hacer una caja de luz de papel recortado utilizando algunas escenas de la historia de Harry Potter. Antes de empezar, déjenme explicarles todo el concepto primero. Esto va a ser una especie de caja de luz en 3D. Y para conseguir ese efecto, dibujaremos ocho imágenes diferentes. Cada una de ellas debe ser visible a través de la anterior. Eh, Sue, eso suena muy confuso. Dame un par de minutos, Sammy, y lo entenderás. ¡Ah! Chicos, ¿reconocen a esta criatura? ¡Es un de-de-dementor! ¡Es correcto, Sammy! Ellos eran los cómplices más espantosos de Voldemort. ¡No, no, 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 Sue! ¡No digas ese nombre en voz alta! ¡Ay, por favor, Sammy, no tengas miedo! Hemos leído todos los libros muchas veces. Ya sabes en qué acaba. Tienes razón. Pero aún así me puso un poco nervioso. Voy a volar un poco en mi escoba para calmarme. ¡Woohoo! ¡Ay, eso es algo muy encantador, Sammy! Bien, la primera capa está lista. Vamos a proceder. Esto me parece un boceto. ¿Dónde está el color, la profundidad? Mírate, señor crítico de arte. Llegaremos a la profundidad si me ayudas a dibujar el resto de las capas. Será un placer, Susan. Solo dime qué dibujar. Usa tu imaginación, Sammy, y apégate al tema principal. Mientras tanto, voy a dibujar a los protagonistas. Tuvieron que luchar tantas veces espalda con espalda contra Lord Voldemort. ¡Soo! ¿Ya se te olvidó? Ay, está bien, está bien. Contra quien no debe ser nombrado, ¿verdad, Sammy? Sí, suena mejor. Por cierto, mira esto. ¡Wow! Déjame ver. Chicos, miren este pequeño expreso de Hogwarts. Y el puente. Sammy, eres un maestro. Bueno, entonces voy a dibujar la cabaña de Hagrid. Eso es excelente. Y creo que podemos acelerar un poco. Cuatro capas más. Digo, dibujos que también son capas. ¡Ay, como sea! ¡Ya están listas! Eso fue rápido. Pero necesito un segundo para terminar con mi dibujo. Estén atentos, chicos. Estamos de vuelta y listos para algo de magia. Incluso tomé mi varita mágica. ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Oh! Parece que Susie tomó un cúter mágico. No, solo uno normal. Ahora vamos a recortar este dibujo. Recuerden tener mucho cuidado con la herramienta para cortar, chicos. Al mismo tiempo, traten de ser muy precisos. Tenemos que seguir recto a lo largo de estas líneas. Así. ¿Qué te parece la araña gigante que dibujé, Susie? Se ve muy bien. Creo que es un homenaje a la segunda parte de la historia. Por supuesto que sí. Nuestro Peter me dio una pista para dibujar a Aragog. Estuvo increíble en la película. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué te escondiste bajo la manta cuando vimos esa parte? ¡Zoo! ¡No era necesario decírselo a todos nuestros espectadores! ¡Ay! Claro. Lo siento, Sammy. No lo volveré a hacer, lo prometo. Muy bien, chicos. Esto es lo que tenemos. Y aquí está la primera capa de nuestro cuadro completo. ¿Les gusta? Entonces presiona el like. ¡Zoo! Creo que ya entendí. Espero que no te importe que intente recortar una o dos capas. Muy bien, Sammy. Solo no te apresures y ten cuidado. Hay algunas siluetas realmente pequeñas. ¡Ay! Aquí tienes. Es un poco delicado. Ten cuidado, por favor. Aquí está la tercera capa de nuestro cuadro. Vamos a colocarla justo aquí. ¡Genial! ¿Usamos algo de magia? ¡Wow! ¡Miren lo impresionante que es! Eh, Sue, no entendí. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la magia? ¿Funcionó siquiera? ¡Claro que sí! Mira, apareció un tren aquí. Y Ron, Harry y Hermione. ¡Wow, Sue! ¡Eso es realmente increíble! ¡Espera! ¿Dónde está mi Headwing? ¡Ay! ¡Necesito ir por ella! ¡Tranquilo, Sammy! Debe haber salido a buscar tu carta. Chicos, vamos a necesitar este papel calca para la última capa y que todo se vea bien. ¡Ay! ¡Necesito apurarme! ¡Sammy! ¡Sammy, ten cuidado! Creo que la plataforma nueve y tres cuartos es... ¡Ay! ¡Ay! Creo que Dobby bloqueó la barrera de nuevo. ¡Ay! ¡Eres tan gracioso! Chicos, si quieren ver lo que sigue, presionen me gusta. ¡Sue esta! ¡Ah! ¿Pero qué fue lo que te pasó, Sammy? ¡Ay! Creo que se me olvidó cuando me resbalé con esos palos. ¿Qué están haciendo ahí? Por cierto. Estos palos, como los llamaste, son los futuros marcos para nuestros dibujos. Necesito uno más. Veamos si puedes tomarlo primero. ¡Ay! ¡Ya! ¡Dámelo! ¡Déjame hacer payasada a Sammy, por favor! Por cierto, en realidad debería llamarlos separadores. Con estos palos de espuma haremos los marcos. Es muy fácil. Vamos a aplicar un poco de pegamento. ¡Wow, Susie! ¡Ten cuidado con el pegamento, por favor! Y ustedes, ¡no se peguen a nada! Muy bien. La primera esquina está lista. Vamos a seguir pegando. Su, ¿ya terminaste? ¡Ay! ¡No puedo esperar más! ¡Ya casi! Nuestro primer marco está listo. Necesitamos siete más. Sammy, ¿puedes ayudarme con esto? ¡Claro que sí! Ni siquiera tienes que pedirlo. ¡Excelente! ¡Hemos llegado a la parte más interesante! ¡La luz! Estas son las tiras de luces LED. Harán que todo el cuadro brille maravillosamente. Podremos cambiar de colores con este control remoto. ¡Es increíble! Pero creo que nos hace falta algo. ¡Tienes razón! ¡Nos olvidamos de la pared trasera! ¿Dónde vas a fijar todo esto? ¡Ay! Es verdad, Sammy. Vamos a fijar nuestras tiras de luces LED justo aquí. ¡Veamos! ¡Ah! Creo que mejor voy a supervisar a Susie. ¡Guau! ¡Genial! Creo que lo estás haciendo bien sin mi supervisión. Chicos, pongan atención. Esta pieza es del mismo tamaño que nuestras fotos. Es más fácil trabajar con las luces cuando se colocan sobre la cinta aislante de doble cara. Les aconsejo que doblen la cinta de esta manera cuando lleguen a las esquinas. Al que pegar esta pieza en la esquina inferior izquierda dará energía a todo el sistema. Ayudará a resaltar los elementos más importantes y aportará matices adicionales a nuestra imagen 3D. ¡Ya está! ¿Lo ven? Al final, la tira de LEDs me recuerda a una serpiente. ¡Sus! ¡Basta de hablar! ¡Solo enciéndelo! Muy bien, muy bien. ¡Excelente! ¡Funciona! ¡Nunca dudé de ti! ¡Voy a revisar el resto de las piezas! Mientras tanto, por fin podemos empezar a montar la misma caja de luz. Primero viene este dibujo que hizo Sam. Mismo que será el más cercano que veremos. Vamos a colocarlo justo aquí. ¡Cabe perfectamente! A continuación, vamos a colocar el marco de espuma así. Hay que asegurarlo bien, el papel no debe moverse. Vamos a repetir estos pasos con todas nuestras fotos y marcos. Tengan cuidado porque las fotos son frágiles. Y aquí viene la siguiente capa. Así. Lo siento, Sue, pero ¿podemos acelerar un poco? Ay, eres tan impaciente, Sammy. Solo queda un poco. Estamos en la línea final. ¡Rum! ¡Rum! Chicos, mientras eso termina, tienen tiempo de suscribirse a nuestro canal. Y esto es por lo que necesitamos papel calca para crear una luz difusa. Por último, pero no menos importante, la pared trasera con una pequeña percha y un soporte. ¡Vamos, Sue! ¡Ya cierra la tapa! ¡Ay, por fin! Muy bien, chicos. Solo nos falta fijar nuestra construcción. Uno. Y dos. Y tres. ¡Enciéndelo, Sue, por favor! Muy bien, chicos. ¿Están listos para ver un poco de magia de Hogwarts? ¡Ajá! ¡Las reliquias de la muerte! ¡Exactamente! Sammy, ¿qué estás haciendo ahí? Susan, hicimos una caja de luz maravillosa, pero nos olvidamos de algo muy importante. ¿De verdad? Pero si hasta tenemos el campo de Quidditch ahí detrás, ¿qué es lo que falta? Solo hicimos una caja de luz, pero nosotros somos dos. Ah, está bien. Puedes quedarte tú con esta en tu habitación. Chicos, espero que les haya gustado nuestra manualidad de hoy. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestros nuevos y geniales videos. Y por supuesto, por favor, recuerden darnos un like. ¡Hasta pronto, chicos! ¡Adiós!